hola amigos bueno seguimos entonces con los tutoriales acerca de wordpress específicamente estamos aprendiendo a la edición del tema hijo de la plantilla serif lite pero eso no significa que no puedan tomar este tutorial para aprender wordpress y editar algún otro tipo de tema muy bien habíamos visto en tutoriales pasados cómo construir páginas y entradas por ejemplo si nos vamos aquí a páginas vemos todas las páginas que hemos creado por ejemplo esta página productos la podemos editar desde aquí fíjense es lo que hemos hecho en la página productos se nos despliega el editor que viene por defecto en wordpress desde aquí podríamos añadir algún objeto alguna imagen algún vídeo ya lo hemos visto en algún tutorial pasado sin embargo vamos a instalar un plugin que nos va a servir para poder editar nuestras páginas o entradas de una manera mucho más atractiva a la vista de los de los navegantes que visiten nuestra página muy bien entonces vámonos a instalar un plugin para poder realizar ese objetivo vamos a el plugin añadir nuevo y nos vamos aquí al buscador y ponemos ve a ver builder se trata de este plugin es compatible con nuestra versión de wordpress vamos a instalarlo muy bien ya está instalado ahora lo activamos muy bien entonces nos lleva a la página de configuración del plugin y lo vamos a dejar así por defecto porque ya viene con una configuración bien optimizada vámonos nuevamente aquí a páginas todas las páginas vamos a editar la página producto le ponemos aquí editar y fíjense aquí ahora aquí ahora tenemos una pestaña que dice page builder ok entonces vamos a editarlo con page builder no dice que si nos gustaría un tour le ponemos no muy bien entonces aquí podemos editar nuestras páginas con page build por ejemplo esto lo que tenemos hasta ahora lo que hemos puesto estos son nuestros productos podemos poner por ejemplo vamos a agregar dos columnas aquí abajo vamos a agregar dos columnas en una de ellas vamos a poner un editor de texto arrastramos fíjense cómo vamos arrastrando un editor de texto ahí vamos a añadir un objeto por ejemplo vamos a poner este objeto insertamos ahí guardamos fíjense cómo se va cómo se va añadiendo este este objeto aquí acá ahora nos ubicamos en esta otra columna y nos ubicamos aquí pero vamos antes añadir un objeto en esta segunda columna ponemos acá añadir contenido vamos a añadir una a ver vamos a añadir una imagen fíjense la diferencia entre añadir añadir una imagen con el editor de texto que lo hicimos aquí con este plugin que añadimos una imagen lo vamos a arrastrar hasta aquí hasta la segunda columna que habíamos creado fíjense vamos a seleccionar la imagen vamos a seleccionar esta que vaya en centrada que muestre leyenda no podemos ponerle un tamaño completo o un tamaño miniatura podemos agregarle un enlace si esta máquina si esta si esta imagen tuviera un enlace url por ejemplo podríamos arcar aquí y aquí se nos desplegará para poder para poder poner el enlace de la url que tiene esa imagen o poder rediccionarla a cualquier otro sitio web bueno como no tiene url todavía esta imagen lo vamos a dejar aquí en guardar muy bien tenemos dos imágenes aquí aquí podemos editar esto haciéndole clic acá podemos editar podemos editar podemos editar por ejemplo ponemos guardar fíjense ya se van creando se va viendo de una manera mucho más atractiva le damos hecho le damos publicar los cambios aquí vamos a ver cómo va quedando esto ok así va quedando fíjense vamos aquí abajo a poner un vídeo vámonos aquí a editar página pero con page builder bien entonces aquí abajo vamos a crear una columna aquí abajo hay una columna bien dentro de esa columna vamos a poner html un código html ok vámonos a buscar el vídeo por ejemplo un vídeo de youtube un vídeo de nuestro canal un canal nuevo por ejemplo cualquiera por ejemplo este este vídeo vámonos aquí a ser vámonos aquí a embed y todo este código este es el código del vídeo lo vamos a pegar aquí aquí código html le damos guardar ok fíjense como ahora aparece el vídeo hecho le damos aquí hecho publicar los cambios bien y ahora fíjense como aparece aquí el vídeo bien qué más podemos hacer con este plugin vámonos nuevamente a page builder aquí para seguir editando la página vamos a añadir dos columnas más por aquí bien en una de esas columnas vamos a poner aquí aún a los plugins de wordpress vamos a poner por ejemplo un calendario arrastramos aquí calendario y ponemos calendario pues le damos guardar le damos guardar y ahí se despliega un calendario ahora en esta otra columna vamos a ver añadir contenido le damos añadir contenido podemos añadir todos estos estos widgets fíjense hemos añadido calendario podemos añadirle una barra de buscar podemos añadirle una galería ok comentarios recientes ok los comentarios recientes que hagan en nuestras entradas podíamos añadirlas acá etcétera podemos agregar un vídeo fíjense a ver vamos a ver arrastramos vídeo que opciones nos piden acá no sé seleccionar el vídeo podemos seleccionar el vídeo a ver vamos a ver se va a la librería a la librería de medios no hay ningún vídeo ningún vídeo seleccionado podemos subir el archivo desde aquí ok entonces tenemos muchas opciones para poder trabajar con page builder ya depende de la imaginación de cada uno de ustedes muy bien entonces ese plugin que le quería mostrar finalmente le damos aquí hecho publicamos los cambios y así es que como se irá viendo nuestra página fíjense ya ustedes distribuyen mejor todo esto de acuerdo a su imaginación ¡Gracias!